Hola muy buenas tardes, mañanas o noches soy Coleopisis Omega y hoy analizaré los dibujos de la bitácora de Da Vinci, pero he de dejar algo bien en claro, mi intención con este video no es atacar a Da Vinci, de hecho el mismo Da Vinci me pidió que analizara sus dibujos. Bueno el primero es el de la Yosaurus que lastimosamente no conozco su canal. Bueno pues el dibujo es espectacular y eso de la camiseta de un equipo de fútbol argentino que no conozco, y encima tiene un abalón de fútbol, la primera vez que lo vi me hizo mucha gracia, y bueno nada que decir de los hermosos colores inspirados en Beagle. El siguiente es el dibujo de Dino Vinietas, sinceramente este dibujo es brutal y se ve mucho más fino que nunca. Y el dibujo de Arpia Arpija es hermosísimo, y me gusta el detalle de que está apoyado en una rama. El dibujo de Deutaraptor de Pedatorius no está mal, no se respeta todo, de hecho es más científicamente correcto pero me gusta más el original. Ahora en el caso de X Dinosaurio que no puedo decir está muy bueno sin duda se parece al animal real. Y ahora el de Spinosaurus es sin duda este dibujo, me gusta mucho más que el diseño del avatar que tiene ahora Spinosaurus, pero ojo el diseño que tiene ahora no está para nada mal, solo me gusta más este dibujo. Lo de los siguientes son simplemente perfectos, los de Ceratosaurus, Giganotosaurus y Dino Conocimiento que podríamos decir que está muerto es simplemente perfecto, los de los dos primeros son tal cual su avatar y el último al no tener un avatar predeterminado es perfecto. Suscríbanse, denle like y compartan el vídeo por favor sin más que decir nos vemos en la siguiente.